...netamente comercial, Jesús Cuellar, que estará en la pantalla de Boxeo de Primera el próximo sábado 15 en el Estadio Santa Paula, en José Cepaz. Claro, se lo anuncia como oponente al colombiano Oscar Escandón, de 16 victorias, invicto, con 10 definiciones antes del límite. Esto es lo que se anuncia la próxima pelea, el sábado que viene, en José Cepaz, Jesús Cuellar y Oscar Escandón. Y hablando de Boxeo Nacional, nos mudamos a Ramos Mejía, ¿te parece? Vayamos, vayamos a Ramos Mejía, le dedicamos a este bloque, ¿le parece bien a Darío Mattioni? Sí, por supuesto. Que está con dos discípulas, tiene un gimnasio con Romina y Liliana Duarte, se lo dedicamos a él. Con promoción, ¿sabe de quién? ¿De quién? De Pablo Migliore. ¿Quién peleó? Su maestro boxístico, Facundo Simal. Enfrentando al uruguayo José María Rodríguez Olivera, el Cunga Olivera, el hermano de Jorge Rodríguez, aquel que peleó en La Plata, con Ezequiel Maderna, va a ser fácil, accesible la victoria para Facundo Simal. Simal llegaba con un invicto de nueve victorias y dos definiciones antes del límite. Esto pasó ayer en Ramos Mejía. En el gimnasio a doce rounds. Allí estuvimos con golpe a golpe en la inauguración. En la calle Arriola. Sí, señor. Allí estuvo la cámara de nuestro amigo Ira Razábal. Raro que Migliore no me mandó ningún mensaje. Estaba por ahí Migliore, nervioso, transpirando. Ahora es Orión el que me manda los mensajes, no es Migliore. El árbitro Gustavo Tomás. Y ya vamos a ver cómo llega la definición del pupilo de Rolando Jerez, de Facundo Simal, que a los 25 años quiere tratar de progresar en la división crucero. Venía de ganarle a Claudio Palacio. También había conseguido un triunfo ante Marcos Juárez en el Club Defensores de Villa Luján. En principio se iba a realizar la revancha con el tucumano, pero la empresa no prosperó y finalmente el rival fue este uruguayo de 35 años. El pupilo de Patricio Rotondaro. La victoria de Facundo Simal. Donde Gustavo Tomás, observen, el árbitro siguiendo muy de cerca los movimientos del uruguayo. Un gladiador la define, ¿eh? Voló hasta el bucal, ¿eh? Que quedó recorriendo todo el cuadrilátero. Ahí lo vemos a Migliore. Alentándolo al borde del ring, por ahí está Aldo Chaget. No se lo voy a perdonar nunca. Con su cámara viajera. No se lo voy a perdonar nunca a Migliore, que no nos invitó, ¿eh? Yo igual lo podía ir, pero no se lo voy a perdonar. A mí me llamó. A mí no. A Javier Perry también, nuestro productor. A mí no, a mí no. Me vuelve loco que pasamos al gimnasio, a la inauguración y no me llama. Pero lo bueno que estuvo en la pantalla de Taze Sport en boxeo de primera, como siempre, Walter, tratando de estar con el mínimo detalle. Decíle a Migliore que me llame, que lo voy a atender. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Gracias!